esto es lo que se conoce como un módulo de sumador completo de un bit en donde tenemos un número a un número b y un número carry in que es como lo que llevamos entonces aquí si sumamos a más b nos da como resultado 1 0 que es 2 si sumimos a más el carry in igual 1 0 sumamos los 3 1 1 que es 3 entonces simplemente al minecraft siguiendo el día de este sumado completo para comenzar tenemos que hacer una comporta exor entre a y b entonces nos pasamos a minecraft y hacemos nuestra compuerta exor entre a y b luego siguiendo nuestro diagrama sabemos que tenemos que hacer un exor entre el resultado de esta compuerta y el carry in el carry in lo tenemos de este lado para poder hacer como una conexión y así podemos hacer una compuerta escalable de varios bits y ya aquí después de este exor tendríamos nuestro resultado o la suma de a y b ahora sólo nos falta el carry out que va a estar por acá para el carry out lo primero que tenemos que hacer es una compuerta and entre a y b entonces lo primero que tenemos que hacer es tirar una línea de b para el otro lado aquí podemos hacer nuestra compuerta and y luego este resultado tenemos que hacer or con una compuerta and entre carry in y el exor entre a y b y luego a esta compuerta tenemos que hacer la or con aquella compuerta de acá esto se ve simplemente conectando las dos líneas así y luego sólo conectamos a nuestra salida del carry out y este sería un módulo de sumador completo si queremos probarlo aquí tenemos el resultado de 0 más 0 de 0 0 más super es 1 0 es 0 1 0 es 1 y 1 más 1 7 1 0 y listo y 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3